Desde hoy hasta el 1 de noviembre, el Círculo de Periodistas Valledupar abre la convocatoria para los comunicadores y periodistas que quieran postularse a los Premios Sirena Vallenata 2021. Lanzamos oficialmente la versión 2021 de los Premios Sirena Vallenata, que son los que promueve el Círculo de Periodistas de Valledupar, para exaltar todos los trabajos periodísticos e investigaciones de los comunicadores sociales del Departamento del Cesar y del Sur de la Guajira. Pues este año abrimos la convocatoria desde hoy, 1 de octubre del 2021, y la cerraremos el día 1 de noviembre, o sea, tenemos 30 días exactos para que puedan presentar los trabajos que han realizado desde el 16 de noviembre del 2020 hasta el 30 de octubre del 2021. ¿Para estos premios se postulan los mismos periodistas o lo postulan otras personas, otros medios? Sí, se postulan los mismos periodistas, pues los autores de cada trabajo en las categorías de prensa, televisión, radio, comunicación organizacional, periodismo ambiental, reportería gráfica y nuevas narrativas digitales. En total son 7 categorías que tenemos disponibles allí para todos los trabajadores de los medios. ¿Con esto se quiere exaltar la labor del gremio periodístico? Por supuesto que sí, sabemos que hemos vivido unos tiempos muy difíciles, pero creemos también que nos estamos recuperando y que tenemos suficiente material para que se evalúe y sea digno de participar en la Noche de los Mejores. Entonces, ¿tienen 30 días exactos para que publiquen y se inscriban y se postulen a los premios Sirena Vallana? Claro que sí, la invitación es a todos los trabajadores de los medios a que se presenten, a que postulen sus trabajos, porque esto más allá de cualquier incentivo, pues es un reconocimiento a la labor que realizamos a diario. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, Número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.